Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Nena Fitness. Hoy quiero compartir con ustedes otro de mis tips de alimentación saludable y para el día de hoy traigo un delicioso pero potente té que nos va a ayudar a acelerar el metabolismo y a limpiar nuestro cuerpo de aquellas toxinas que hemos ingerido durante el periodo de las vacaciones. Recuerden que les estoy preparando algunos té, batidos, infusiones, jugos verdes para eliminar todo lo que nuestro cuerpo ya no necesita. Este té también nos va a ayudar a quemar toda esa grasita que hemos ganado, a perder peso y nos va a aportar mucha energía. Se los recomiendo muchísimo tomarlo antes de salir a entrenar porque de verdad que nos activa bastante. Entonces para no hacerles muy largo el vídeo en la cajita de información yo les voy a dejar las propiedades de los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy y en este momento se los voy a presentar. De verdad que está muy fácil, son muy fáciles de conseguir y no nos va a demorar mucho tiempo en su preparación. Entonces vamos a ver qué vamos a utilizar. Voy a utilizar el día de hoy té verde, unas hojitas de té verde acá lo tengo. Entonces vamos a colocar en nuestro batido hoy la cantidad de acuerdo a la cantidad que vayamos a preparar. A diferencia de otras infusiones y batidos, este sí podemos preparar una cantidad grandecita y mantenerlo en la nevera. Lo podemos consumir tanto frío como caliente. ¿Listo? También vamos a utilizar este maravilloso ingrediente que acelera nuestro metabolismo, nos ayuda a quemar mucha grasa que es el jengibre. Todos lo conocemos. En esta ocasión lo que yo hice fue coger un trocito, lo pelé, lo lavé muy bien porque recuerden que hay que lavar muy bien todos estos ingredientes y luego lo rayé y saqué esta cantidad, una cucharada más o menos, que es la que voy a utilizar en mi preparación del día de hoy. Otro de los ingredientes que yo voy a utilizar en este delicioso té va a ser canela que también es muy buena para acelerar nuestro organismo, ramitas de canela también vamos a utilizar el día de hoy. y cuando ya vamos a consumir nuestro té, ya sea en las mañanas, en las noches, vamos a agregar un toquecito de jugo de limón, también muy rico y también nos aporta demasiados beneficios a nuestro cuerpo. Entonces, no siendo más, yo voy a colocar por acá estos ingredientes y vamos a proceder a la preparación de nuestro té el día de hoy. Yo por acá tengo esta ollita donde voy a agregar dos tazas de agua. El tamaño de mi taza va a ser este. Voy a colocar dos tacitas de agua. Acá, voy a colocar las tacitas de agua en mi hoy, en mi hoy, en mi hoyita, en dos, listo. Esta agua la voy a colocar al fuego, voy a colocar al fuego y voy a esperar un tiempito, unos minutos para que ella empiece a hervir. Listo, vamos a darle tiempito a que empiece a hervir el agua para empezar a agregar uno a uno todos esos ingredientes. Como podemos apreciar, ya el agua está hirviendo, entonces ahora vamos a empezar a agregar uno a uno todos los ingredientes. Listo. Voy a colocar entonces dos cucharaditas de las hojitas del té verde, dos cucharaditas. Acá tengo una cuchara, voy a echar una cucharadita y luego voy a echar otra cucharadita. Dos cucharaditas de té verde. Listo. Voy a revolver un poco para que se integre bien con el agua. Luego voy a tomar la canela. Acá tengo la canela. Voy a tomar unas ramitas de canela, varias ramitas de canela y voy a ir agregando. Coloco ramitas de canela en mi té. Listo. Una porción más o menos considerable de acuerdo a la cantidad de agua. Y por último voy a agregar la cucharada de jengibre. Agregamos el jengibre. Mezclamos muy bien para que se incorporen todos los ingredientes. Mezclamos. Vamos a dejar hervir ya unos 7 minutos aproximadamente. Miren cómo va quedando la preparación. Ya han pasado aproximadamente esos 7 minutos. Lo voy a retirar del fuego. Vamos a retirar del fuego ya. Podemos dejar reposar unos minutos o si lo deseamos podemos consumir inmediatamente. A mí me gusta consumirla por la mañana antes de entrenar y la consumo bastante caliente. Cuando ya he retirado del fuego mi té, que huele muy rico, voy a colocar en una tacita solo el que voy a consumir en este momento. Pero voy a utilizar en este momento, me voy a ayudar con este aparatito para colar y no dejar residuos en el que me voy a tomar. Listo. Entonces esto es lo que yo voy a hacer. Voy a colocar acá en mi taza la cantidad que voy a consumir. La otra la voy a dejar que se enfríe totalmente para guardar en la nevera. Y yo por acá ya tengo el jugo de limón y se lo voy a agregar. Lo voy a agregar. Y voy a mezclar. Y voy a mezclar un poco. ¿Listo? Voy a mezclar mi té. De verdad que huele muy rico. Se siente un aroma muy deliciosa y el cual me va a aportar muchos beneficios. Para las personas que les guste un poco dulce pueden agregar una cucharadita de miel de abejas o miel de sirope que sea 100% natural o algún endulzante natural también. A mi me gusta consumirla así, simplecita. Me encanta en horas de la mañana. Espero de verdad que les haya gustado mi tips de alimentación. Mi tips para quemar grasita del día de hoy. Para limpiar nuestro cuerpo. Espero que me regalen ese dedito arriba. Si les gustan mis videos. Y si no también que eso me ayudará a hacer cambios, a mejorar. Déjenme comentarios. Visítenme en mis redes sociales. En Facebook. Como Nena Fitness. En Instagram. La Nena Fitness. Y no siendo más por el día de hoy. Yo voy a disfrutar de esta deliciosa bebida. De verdad. Está súper rica. Ese picantico del jengibre. El amarguito del té verde. Y ese ácido del limón. Lo hacen espectacular y efectivo para lograr nuestros objetivos. Entonces, no siendo más. Chao, chao. Nos vemos en un próximo de mis videos. ну. Avec Berne Films kasih. in a todos a la semana.